¿Qué mierda está pasando con Euphoria? Te lo resumo. Dominic Faye, que es Elliot dentro de la serie, declaró que era profundamente adicto a las drogas mientras realizaba el rodaje de los episodios. Barbie Ferreira, que interpreta a Kat dentro de la serie, se habría peleado dos veces con Sam Levinson por desavenencias de su personaje dentro de la historia. Finalmente, Ferreira abandona la serie. Sidney Sweeney, que interpreta a Cassie dentro de la serie, también tiene desavenencias con Sam Levinson y dice que algunos de sus desnudos dentro de la serie no están justificados. El 31 de julio de 2023, nos enteramos que Angus Claude, que personifica a Fesco dentro de la serie, fallece por una sobredosis de droga. Finalmente, y luego de la huelga de guionistas, se espera que la serie se vuelva a rodar este año. Pero un rumor en redes sociales indica que la serie se habría cancelado, por lo que HBO rápidamente saca un comunicado de prensa para decir que la serie no ha sido cancelada, pero sí sufrirá un retraso en la producción de su grabación. ¿Veremos una nueva temporada de Euphoria el año 2025? No lo sé, pero la pregunta queda en el aire.